un beso y nunca vas a un poco... ¿Cuándo teníamos que la gente? ¿Cuándo teníamos que la gente en la habitación? ¿A mi en este ojo como algo? Hola, hola ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues te vas a ver no importa cómo vas a reír ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se pasa? Voy a la cámara, Juli.